Seguimos en Noticias RCN, son las 7 y 3 minutos. Esta tarde el ELN cumplió con otra de las exigencias del gobierno del presidente Iván Duque para reanudar las negociaciones de paz. En Chocó fueron liberados el soldado, los tres policías y los dos civiles que fueron secuestrados hace cinco semanas en el río Atrato. Una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica recibió a los liberados. Andrea Bernal, con todos los detalles del recorrido de estos secuestrados hacia la libertad. Andrea. Hassan, Claudia, buenas noches. A esta hora se encuentran en Quibdó tanto la comisión como los liberados. Y son ellos, el intendente Wilber Rentería, el subintendente Luis Carlos Torres, también está el patrullero Gemilson Gómez Correa, el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva y los civiles, Jamilson Delgado Murillo y el contratista Edison Cuero. Un equipo periodístico de Noticias RCN estuvo presente en la liberación. Luego de 40 días de secuestro, fueron liberados el militar, los tres policías y los dos civiles, secuestrados por los guerrilleros del ELN, cuando navegaban por el río Atrato, entre Vigía del Fuerte Quibdó. La comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo recibió en el corregimiento El Guamo, en zona rural de Quibdó. Las embarcaciones de Madera y Chalupas, en las que fueron en su búsqueda, navegaron por el río Atrato y el río Neguá. En el lugar de la liberación, fueron valorados por médicos de la Cruz Roja Internacional. Es grandísimo, es grandísimo, es grandísimo saber que uno vuelve a la vida. Familiares de los seis liberados, fueron trasladados desde Buenaventura y Río Sucio Caldas, hacia Bogotá, donde se reunirán con sus seres queridos.